Cuéntenos, ¿cuáles son las buenas nuevas del terminal? Bueno, el terminal de transportes le informa a la comunidad que nuevamente se ha retomado la operación de la ruta del transporte urbano en cabeza de la empresa Trasvalle. Hicimos un compromiso puntual con el director o gerente de la empresa Trasvalle, el doctor Luis Sanfará, el secretario de Tránsito Municipal y la terminal de transportes en el sentido de entrar a operar o de retomar la operación de estas rutas. Esta es una noticia muy importante porque tenemos en cuenta el partido de Colombia que se avecina el día de mañana, además de todo con el decreto expedido por el señor alcalde en el sentido de que no va a haber carros ni motocicletas en la ciudad. Por consiguiente, esto es un parte de tranquilidad para aquellas personas que llegan a la ciudad y desde la terminal de transportes con toda tranquilidad van a poder acudir o llegar a los destinos al interior de la ciudad porque desde el día martes de esta semana, estas empresas del transporte urbano están operando con frecuencias que van desde 3 minutos hasta máximo 6 minutos en frecuencia pasando por la terminal de transportes.